Buenas, ¿cómo están? Soy el Padre Julio. Bueno, me pidieron un pequeño testimonio sobre el tema vocacional. Y, bueno, simplemente, en principio, no deja de ser un gran misterio el llamado de Dios cuando te llama así a una vocación especial como una vida consagrada. La vida consagrada está dentro de ese marco del misterio. Obviamente que uno se da cuenta de cuando Dios te llama porque Dios te lo hace saber. Y lo que yo recuerdo de niño, por ejemplo, ayuda mucho a la familia. Recuerdo, por ejemplo, ir juntos, todas las familias juntas a la misa en nuestra comunidad, en Fátima, en Nuestra Señora de Fátima. Cosas que te quedan grabadas de niño, que te quedan grabadas en el alma. Pero, bueno, recuerdo eso, ir toda la familia a la misa. Entonces, uno va sintiendo ya algo, digamos, algo en el alma. Y desde chico yo decía, que iba a decir sacerdote, que, bueno, el discernimiento cuesta muchos años. Por lo menos a mí me costó muchos años poder discernir y también después poder decidir. Entonces, la familia es importante, ayuda mucho. Pero después, bueno, Dios llama al que quiere, ¿no? A veces uno encuentra vocaciones donde por ahí la familia no colabora mucho en el candidato, pero sintió el llamado y respondió con generosidad. Y obviamente que la comunidad también, ¿no? Fátima para mí fue importante. Y como anécdota, los más antiguos de la comunidad se van a acordar, por ejemplo, de Don Santiago. Don Santiago, que era un hombre muy piadoso, que estaba en la comunidad de Fátima. Recuerdo que iba a casa, iba a rezar. Y él decía, este chico va a ser sacerdote. Nosotros somos seis hermanos, ¿no? Aparte, yo venía de la calle, de jugar a la pelota, todo sucio. Y él veía ya esos rasgos, que no sé de dónde los sacaba. Y él sostenía, él va a ser sacerdote. Los sacerdotes generalmente son así, son traviesos y demás, ¿no? Porque él lo era. Y una vez también me preguntó, ¿vos querés que yo rece para que vos seas sacerdote? Yo le dije que sí, bueno, es un niño, pero me agradaba la idea. Por eso yo digo, es un misterio, pero yo sospecho que Don Santiago, por un hombre muy piadoso, muy religioso, debe estar en el cielo. ¿Y quién dice que él no intercedió también en varios puntos de mi vida para que esto se realice? ¿Por qué no? Está todo dentro del marco del misterio. Yo también sospecho de mis abuelos, que eran muy piadosos, que también intercedieron para que mi camino fuera por este lado. Algún día lo sabré, en la eternidad lo sabré, porque esto es así. En la eternidad nosotros vamos a ver toda nuestra propia vida con más claridad. Pero bueno, yo simplemente eso, no quiero ser largo, pero lo dejo dentro de ese marco del misterio, pero a lo cual uno se da cuenta, digamos, no al 100%, pero uno se da cuenta de que Dios te está llamando para algo específico, en este caso una vocación de especial consagración para trabajar por el reino de Dios, para trabajar para la iglesia, para trabajar exclusivamente para Dios. Bueno, y desde ya, un fuerte abrazo a la comunidad de Fátima, muy querida para mí, donde recibí todo mi sacramento.